Hoy inauguramos nuestro nuevo móvil que fue equipado por la entidad binacional Yacyretá. La verdad es para nosotros una alegría que nos visite Yacyretá, porque cada vez que nos visita, porque estamos inaugurando algo nuevo que ellos nos brindan a nosotros. Este camioncito nosotros lo compramos mediante un subsidio. La entidad binacional pagó todo el equipamiento. Ese equipamiento nosotros lo hicimos en El Dorado, en Misiones. Y tiene un tanquecito de 3.000 litros de agua, dos bombitas y con tres salidas. En verdad, para nosotros es muy importante este móvil, ya que nosotros contábamos solamente con una camioneta y una capacidad de agua de 600 litros. Con esto ya cambiamos a 3.000 litros y dos bombitas, dos salidas de tres bocas. La verdad, con esto yo creo que si nosotros nos defendíamos con nuestra camioneta, con esto es más que agradecida. También damos el aviso que nos están haciendo la Torre Antena para la comunicación. Y también una perforación que la entidad binacional Yacyretá nos va a brindar a nosotros, una perforación para si tenemos agua propia. Y otra de las cosas es un convenio de cooperación mutua con la entidad. La cual nosotros, bomberos voluntarios, resguardamos la zona de las reservas, resguardamos esa zona y ellos nos brindan a nosotros una ayuda o económica o de materiales. Nuestro progreso, sinceramente, empezó desde que le conocimos al señor Schiaboni, que vino y se presentó en nuestro cuartel y empezó a brindarnos la ayuda que nosotros necesitamos. Desde ahí nosotros empezamos a crecer con la refacción del cuartel, después con otras cosas que ellos nos brindaron, nos donaron equipamientos, nos brindaron muchas cosas. Ahora de la mano de Martín Gerling también seguimos. Yo creo que con estas personas se crece, se crece mucho, se progresa mucho y se obtiene principalmente herramientas de trabajo para el bien del pueblo.